¡Suscríbete al canal! El cochino que yo tengo es de buena calidad Por eso todas nos quieren para poderlo besar Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui Las pesuñas del cochino las mandé para Campeche Y de allá me devolvieron cinco vacas dando leche Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui ¡Y denle vuelta, primo! ¡Suscríbete al canal! El chiquito del cochino lo mandé para Hermosillo Las mujeres se peleaban pa' ponérselo de anillo Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui La cabeza del cochino se la pase a mi compadre Se la pone de capucha, ahora vive de saltante Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui La colita del cochino con la que algunos muevan Se la regó de mi novia pa' ponérsela de esclava Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui Las orejas de cochino las mandé para Zacatecas Pero no me dieron nada porque no estaban completas Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui De los pelos del cochino ya no me quedaba nada Los querían en todas partes pa' ponérselos de almohada Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui La basofia del cochino no me sirve para nada Se la dio una amiga mía pa' relleno de empanada Cochibordo, cochicuino, gui, 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 gui